Buenos días a todos los radio oyentes y bienvenidos a Radio Son Críe, edición Semín Críe. Estrenamos una nueva temporada en esta edición dedicada al cine y contamos con el equipo técnico de quinto de primaria del C.J.J. Luis Vives. Quinto y sexto de primaria del C.R.A. El Barranco. Quinto y sexto de primaria del C.R.A. Alto Gredos. Buenos días, a ver. Vaya primera edición más emocionante. Nos han presentado siete cortos de una calidad inmejorable. Bienvenidos Carmen y Martín. ¿Cómo se os ocurrió la idea para el billete? Buenos días. El billete se nos ocurrió porque nos habían estado enseñando cómo hacer los cortos y nos pusieron un ejemplo de que alguien encontraba algo en el cielo. Entonces dijimos que podíamos poner un billete y que luego se fuera a comprar un billete de lotería y que la ganara para irse con su familia de viaje. Martín, me pareció asombroso cómo lograsteis el efecto stop motion con tan pocos recursos. ¿Os llevó mucho tiempo lograrlo? Buenos días, Abel, Julia. Pues ha sido un proceso largo con mucha preparación durante toda la semana donde el trabajo del miércoles fue la clave. Tenemos con nosotros también a Cristina y César. Que nos van a contar los detalles más sabrosones del certamen. Buenos días. Pues poco podemos contar en Antena, que tenemos mucho público. Realmente fue una reunión de amigos con intercambio de experiencias. Disfrutamos de un trabajo bien hecho. Gracias a todos por nuestro tiempo y por esos cortos tan increíbles. Gracias. 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 Vamos a pasar ahora a revelar el nombre de los ganadores en nuestro juego de tomos de la semana. Os explicamos que es un juego donde la intuición lleva a los concursantes a elegir entre dos posibles finales de un libro de lectura. Y los ganadores que han acertado los cuatro libros han sido Amón, Torrijas y Los Leones. También les hemos planteado un reto para resolver durante la semana, pero no han logrado dar con la solución. Así que queda pendiente para la próxima semana. No podemos despedirnos de este programa sin hacer la entrega de tres premios especiales para nuestro Semicrie. Demos un fuerte aplauso a nuestras estrellas invitadas, Ana, Puri y Javier. Ninguno de nosotros habría podido disfrutar de esta Semicrie si no es por vuestra disposición y trabajo. Queríamos hacer entrega del premio al Mejor Actor Revelación por su implicación durante la semana a Javier. Una mención especial a nuestras supervivientes, a aquellas que han sufrido durante todas las noches nuestros desvelos, nuestras risas y hoy lucen una sonrisa con unas hermosas ojeras. Recibe el premio a las mejores actrices del reparto, Ana y Puri. Unas palabritas, buenos días, chicos, chicas. Agradecer a todos los niños, a todas las niñas del CRA, el Barranco y del CRA Alto Gredos y al Colegio CEI Juanmis Vives. Qué bueno, lo habéis hecho súper, mega bien. Ahí van unos prefijos que hemos trabajado ya, ¿vale? Gracias a todos, a todos los maestros del CRIE y maestras. Unas palabritas yo también, ¿no? Muchas gracias, igual que Ana. Ha sido un placer compartir esta semana con todos vosotros, con los profes del CRIE, con los compañeros de otros centros, Javier, Cristina y Ana. Y sobre todo, sobre todo, con todos los niños que habéis venido, los del Cral Barranco, los de Alto Gredos y los de Sotillo. Encantada de estar con vosotros. Lo habéis pasado bien, pero habéis portado fenomenal. Así es que muchas gracias a vosotros. Ahora sí, despedimos esta primera edición de San Críe. La semana que viene os dejamos muy bien acompañados con el equipo técnico de Sexto de primaria del CEIP Zorrilla Monroy. Sexto de primaria del CEIP Moreno Espinosa. Quinto y sexto de primaria del CRA El Valle. ¡Gracias!